Pasan las horas y siguen saliendo imágenes inéditas de la coronación de Argentina en el Mundial de Qatar. Tras el pitazo final, el Divo Martínez se acercó a Mbappé que estaba hundido en el césped. Un gran gesto del guardameta argentino con su máximo verdugo en la final. Mbappé marcó tres goles, llevó a su selección hasta los penales, puso en jaque a Argentina pero no le alcanzó. El Divo Martínez sabe que la rivalidad termina cuando se da el pitazo final y por esta razón tuvo este gran gesto con Kylian Mbappé. Antes de la premiación, las cámaras han captado el momento exacto cuando Mbappé felicita a Messi y a Scaloni por el título. Mbappé esperaba ser llamado para recoger el premio de goleador del Mundial y en esa espera fue que se encontró con Messi a su lado, un gran gestorio francés que a pesar de estar completamente hundido, reconoció y felicitó a su rival y compañero en el PSG. Otra de las imágenes importantes de la jornada sin duda es el abrazo de Leo Messi con su madre. Cuando Messi estaba celebrando en el campo alguien lo abrazó por la espalda y cuando el argentino se da cuenta de que se trata de su madre reacciona inmediatamente. Y hablando de imágenes, la postal que sin duda emociona a más de uno es la del Kun Agüero celebrando como uno más de la plantilla. El argentino alzó la Copa del Mundo y fue parte de los festejos. De hecho, en una de las intervenciones de la selección argentina para las redes sociales, el Kun estuvo presente y se acordó de DJ Mario y le mandó este mensaje. DJ Mario, que vos alentaste por Brasil. ¿Alentaste por Brasil? ¿Argentina? Salió campeón del mundo. Somos campeón del mundo. DJ Mario la tenés adentro. No!